Capricornio, esta semana vas a estar derrochando seguridad y esto va a ser muy bueno, porque lo que tú estás proyectando te va a traer la confianza de otras personas hacia ti. En tu trabajo la semana va a ser muy buena, pero necesitas cerrar los oídos a los malos pronósticos que te van a estar dando los demás. Confía en ti, confía en tu capacidad y no escuches gente negativa que eso nunca nos trae nada bueno. Digo, ¿de cuándo acá se le dice a Capricornio que le va a ir mal y él lo cree? Nunca, ¿no? Capricornio hace lo que le viene en gana. Y esta semana confía en ti y créeme que vas a ver maravillas. Esta semana vas a estar muy amoroso. Aprovechalo, sobre todo si tienes pareja, para decirle que le amas. Porque no siempre estás el modo afectivo y cuando lo estás hay que aprovecharlo. La pareja necesita oír de vez en cuando que la amas. Por otro lado, en amores vas a estar muy, pero muy, pero muy bien. Vas a estar llamando mucho la atención. Así que si ves que te están viendo, no te preocupes. No traes la camisa al revés, ni tampoco traes un zapato de un color diferente al otro. Simple y sencillamente te vas a ver bello esta semana. Bueno, como ya vimos en el intro, pues vas a estar derrochando seguridad, si es cierto. Pero también sigues con algunos problemitas por ahí dentro de ti que no te permiten soltar a algunas personas que ya hace tiempo debiste de ver soltado. Y si no son personas, hablamos de situaciones. Si algo tiene Capricornio es que es muy seguro de sí mismo. Así es de que vamos sin miedo. Vas a estar bien, no importa que sea lo que te está pasando en este momento. Créeme que las cosas van a ir bien. ¿Por qué? Porque tú eres capaz. Creo que de todos los signos del Zodíaco, tú eres uno de los más capaces. Los problemas de inicio a ti siempre te asustan. Pero también debes de reconocer que así como te asustan, siempre puedes salir adelante porque siempre encuentras las soluciones. Así que ánimo Capricornio, porque esta semana puede ser muy buena. Vas a estar proyectando mucha seguridad, pero no debes de permitir que esas inseguridades que traes del pasado por situaciones que ya se dieron, te vayan a hacer dudar. Lo que ya pasó, ya pasó. No tiene por qué afectarte en estas fechas. Es de aquí para adelante y tú estás escribiendo una nueva página. Acuérdate, es un nuevo año. Vamos a comenzarlo bien y sin miedos. En el amor para las parejas, ustedes van a andar muy irritables, mis ángeles. ¿Por qué? Porque por ahí ha habido algunas faltas por parte de la pareja, ya sea de respeto o de responsabilidad. Y ustedes no perdonan tan fácilmente. Se tardan en entender las cosas, en digerirlas y hasta que están convencidos es cuando dicen ok. Pero esta semana yo te recomendaría que lleves la fiesta en paz. Nada de irritarte por tonterías. Si ya conocemos a la pareja, hay que tratar de ponernos un poquito a su par, siendo tolerantes, tratando de comprender. Porque este es tiempo de trabajar y ponernos de acuerdo, no de discutir y de separarnos. Los matrimonios nunca son fáciles. Yo creo que todos, sin excepción, hemos pasado por esas situaciones de que está uno casado, se casa uno muy enamorado. Y conforme va caminando el matrimonio, las cosas van cambiando. Esto es totalmente normal. Todos los matrimonios, cada determinado tiempo, entran en crisis. Pero no necesariamente tienen que ser separaciones permanentes. Así es de que tómate las cosas con calma, piensa bien y ya veremos más adelante qué es lo que va a pasar. También por ahí traes a Marte. Esto es lo que te va a hacer andar bien, guerrero. Y esto puede hacer que tu carácter ande un poquito más fuerte que de costumbre. Trata de no descargarte con la familia y mucho menos con la pareja. Porque eso de andar de generales, de división, no es tan bueno esta semana. Vamos a buscar la armonía. ¿Por qué? Porque fíjate que a pesar de todo esto que te estoy diciendo, pues también vas a andar muy seductor. Así que mira, hagamos el amor y no la guerra esta semana. Los solteros por ahí van a traer algunas declaraciones, pero la mala noticia es que no van a ser personas que les agraden del todo. Y esto se puede deder a que tal vez esos amores sean amores virtuales. Por favor, evítame ese tipo de amores. Tú y yo sabemos que Capricornio es muy especialito. A Capricornio no le gusta cualquier persona. Para Capricornio no solamente debe de tener belleza física, también debe de ser gente inteligente. Y deben de tener otras cositas que le agraden a Capricornio. Si no, Capricornio nada más dice, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero ya me voy. Evítate malos ratos. Hay que tratar de buscar personas con las que nos llevemos bien, que nos gusten y que mejor. Si ves personas en vivo y a todo color, ¿no crees? La suerte, como te digo, pues por supuesto que la vas a tener, pero tal vez las personas que se te acerquen esta semana no sean de todo tu gusto. Así que mejor nos dedicamos a trabajar y a los amigos, ¿por qué no? Socializar siempre es bueno. En cuestión de salud vas a andar bastante bien, pero hay que tener cuidado con el asunto del carácter. Que te digo que vas a andar un poquito, pues enojón. Ahora sí que el hornito no va a estar para bollos y cuando se nos enoja Capricornio generalmente es enferma. Acuérdate que esa es tu manera que tienes de sacar las cosas. Te callas muchas y aquí es donde viene el problema de esta semana. Como te callas muchas cosas, esta semana hay que tener cuidado con la garganta. Digo, tampoco es que te me quieras quedar mudo, ¿verdad? Y eso, el dolor de garganta es una cosa desagradable. Y más cuando te gusta platicar. Así que nada de descuidarte. Fuera de esto, las enfermedades que ya traigas hay que cuidarlas. Hay que tomar muy en cuenta los horarios de tus medicinas. Y ya sabes que ahorita hay que evitar ir a los hospitales en la medida de lo posible. Así que cuídate. Además, acuérdate que es una semana en la que te vas a ver lindo. Vas a tener la atención sobre de ti. Ya te dije que por ahí te van a andar viendo de más. Entonces hay que mantener esa salud intacta. Y bueno, en el tema del trabajo. Pues en el trabajo hay proyectos y vas a tener energía. Sin embargo, no estás muy convencido de que las cosas salgan de acuerdo a planes. Hay que confiar en ti, Capricornio, de cuando acá dudas. En el trabajo te va a ir muy bien, pero primero necesitas confiar en que te va a ir bien. Esa sensación de que a lo mejor no salen bien las cosas es porque vas a traer a Neptuno por ahí, dándote un poquito de guerra. Pero créeme que va a ser únicamente la impresión. Hay que organizarte, optimiza tus recursos y trata de llevar los tiempos lo mejor que se pueda. Porque esta semana el tiempo va a ser el talón de Aquiles de muchos de nosotros. Y eso que Capricornio suele ser bastante puntual, ¿eh? Pero el tiempo nos va a estar jugando malas pasadas. Así que vete con tiempo a tus citas para que no vayas a quedar mal con ninguna. La competencia sí se te puede poner un poquito crítica esta semana, pero nada de lo que tengas que preocuparte. Tú eres muy bueno en lo que haces y es en lo que debes de confiar. Y sí, no te voy a decir que no. Esta semana de repente puedes sentir que las cosas no van del todo bien. Pero acuérdate que si eres de los Capricornios casados vas a andar un poquito de malas con la pareja. Por eso te decía yo en el intro que tomando en cuenta que vas a andar muy amoroso esta semana, pues lo aproveches para decirle a la pareja que la quieres y la apapaches un poquito. Porque lamentablemente los problemas domésticos sí que te pueden afectar también en tu trabajo. Porque tu cabeza va a estar en esos problemas de casa. Hay que tratar de dejar los problemas domésticos en casita para que puedas rendir todo lo que tienes que rendir en tu trabajo. Porque créeme que de verdad esta semana te va a salir todo bastante bien. Simple y sencillamente necesitas encontrar el punto de equilibrio entre tu familia y el trabajo. Esta semana también en el trabajo hay que tener cuidado porque lo más seguro es que encuentres bastante tontos a tus compañeros de trabajo. Y no es que estén tontos realmente, simplemente pues digamos que a Capricornio le gustan las pláticas inteligentes y no le gusta la gente que es muy superficial. Sin embargo en el trabajo la gente sí va a andar un poquito bromista y hay que tener cuidado con esto porque ya te comenté que el horno no va a andar para bollos. Al menos no para bromitas pesadas ni para llevaderas. Pero bueno, no nos vamos a preocupar mucho porque no es nada que Capricornio no arregle con unas de esas miradas que congelan. En general la semana va a ser muy buena en el trabajo, simplemente organiza tus tiempos y ya sabes, confía en ti. Esa es la clave esta semana, la confianza que tú tengas en ti. Y bueno, en casa, con la familia, con la pareja, con los amigos, como te dije vas a andar muy amoroso esta semana, vas a andar de buen humor pero con los amigos y con la familia. Si puedes y quieres hacerlo hay que ser también un poquito amorosos con la pareja. Si han tenido problemas, pues acuérdate que todas las parejas tienen problemas pero no hay como estar bien con tu pareja. Esto te ayuda a ti y ayuda a tu pareja. ¿Por qué? Porque a Capricornio no le gusta estar solo. Y sí es cierto que de repente hay problemas en los matrimonios pero nada que tú no puedas arreglar. ¿Sabes por qué? Porque tú eres muy inteligente y tú sabes que todos los matrimonios entran en crisis en determinadas etapas. Pero pues cuando ya tenemos un ratito casados hay que cuidar a la pareja, mis ángeles. Después es muy difícil volver a moldear a una persona, a nosotros. Y la que tenemos pues a lo mejor ya la tenemos desde hace muchos años. Pero pues más vale malo por conocido que bueno por conocer, mis ángelitos. Así que a darle amor a la pareja, no nada más a la familia y a los amigos. Por otro lado, esta semana no vas a estar para que te quieran contar cuentos. De hecho vas a estar bastante tajante con todos aquellos que te cuenten mentiras. Tú y yo sabemos que a Capricornio es un poquito difícil mentirle porque son inteligentes. Pero esta semana yo te sugeriría que si no te afectan esas mentiritas que te cuenten, las dejes pasar. ¿Para qué? Para evitar problemas que no necesitas. Y bueno, evita esos familiares con los que no te llevas del todo bien para evitar que se te vaya a ir la boca diciéndole sus frescas. Porque como ya te comentaba, a pesar de que vas a andar amoroso, a pesar de que vas a andar pues bastante sensualón, no tiene nada que ver con la gente con la que estás enojada o con la gente que no te llevas bien. Amoroso y lindo vas a andar con la gente que quieres. Con la que no quieres mucho, sí vas a tener por ahí tus arranques. Y esta semana yo sinceramente no te los recomiendo. Elimina de tu mente eso de le voy a reclamar a fulano o le voy a decir a perengano, porque lo único que vas a sacar es un mal rato. Concéntrate únicamente en cosas positivas esta semana y créeme que te va a ir muy, pero muy bien. Pero ya lo sabes, no discutimos y tratamos de arreglarnos con la pareja. Hasta aquí me quedo contigo Capricornio. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que te hayas quedado conmigo. Hasta el final de este video ya te la sabes. Si te gustó el video regálame un like antes de irte. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Aquí les regalo los jaloncitos de orejas. Y bueno, si quieres ayudar a la abuela comparte este video. Pero bueno mis angelitos, nos vemos en el siguiente video con Acuario. Bendiciones, cuídense mucho y que tengan un excelente día. Y no lo olviden, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.